Las ideas son poderosas. No solo pueden cambiar nuestras vidas, sino también el mundo. Vivimos en el mejor momento de toda la historia de la humanidad para iniciar un emprendimiento, para tener un negocio que te puede hacer millonario incluso en pocos años. Las clases medias están entrenadas para gastar dinero, incluso a veces dinero que no tienen, en pasivos que posteriormente sacarán aún más dinero de sus bolsillos. Y, consecuentemente, este es el verdadero problema, tiempo de sus vidas. Convertirse en un emprendedor exitoso tiene su origen en cómo piensa con respecto al dinero, los negocios y sobre usted mismo. Si adopta la actitud correcta, estará en el camino hacia el éxito a corto plazo. Sin embargo, si mantiene las formas de pensar de los pobres, siempre descubrirá que sus sueños están más allá de su alcance. Y el trabajo de un emprendedor es solucionar problemas a medida que evolucionan los mercados. Las soluciones que se crearon ayer serán obsoletas y surgirán nuevos problemas. Es ahí donde están las oportunidades. Un emprendedor que no evoluciona constantemente quedará olvidado. No permita que el miedo al fracaso lo detenga a perseguir sus sueños empresariales. Algunos quieren parecer ricos, mientras que otros quieren ser ricos. La mayoría de la gente vive instalada en la primera alternativa porque es un camino mucho más fácil aparentarse rico. Es más fácil exhibir riqueza que ser rico, que construir riqueza. Hay mucha gente que parece que le va bien, pero vive al límite de sus ingresos. Y cualquier contratiempo que pueda surgir, la deja fuera de juego. Vivir aparentando no es riqueza. Es imitación de riqueza. Y la falsa riqueza, parecer rico, destruye a la verdadera riqueza. Porque se come el dinero en favor de apariencias que uno no puede permitirse. El intento de parecer rico aleja la riqueza. Y cuanto más intentas ser rico, más riqueza destruyes. Curiosamente, quienes afirman que no les interesa el dinero, suelen ser quienes más horas emplean en conseguirlo. La mejor manera de empezar a terminar con la pobreza es no siendo pobre. A mí me parece vergonzoso el nivel de pobreza que hay todavía en el planeta. El primer paso que puedes dar para ayudar a erradicarla es dar ejemplo y hacer que el dinero no sea un problema en tu vida hasta que ésta se erradique por completo. Tu libertad económica permitirá que puedas facilitar el proceso de transición de otras personas hacia la abundancia espiritual y material. Solo podemos ayudar a otros seres humanos cuando estamos en una posición desde la que podemos hacerlo. Intentarlo de otra manera demuestra por lo general un gran corazón, pero también poco sentido práctico. Si eres buena persona, con dinero podrás hacer más cosas por los demás. La inversión tiene mucho más que ver con la inteligencia emocional de lo que la mayoría de las personas podría pensar. Todo en esta vida es inteligencia emocional a la hora de negociar, vender, relacionarse con otras personas y también a la hora de invertir. Desde el punto de vista de las inversiones, la inteligencia emocional es la habilidad de pensar de manera objetiva respecto a una situación y no involucrarse demasiado en ella a nivel emocional. Ser emocionalmente inteligente a la hora de invertir significa que sabes qué haces y por qué lo haces. Para tener éxito en los negocios y en las inversiones, tienes que ser emocionalmente neutro ante la posibilidad de ganar o perder. Ganar o perder son solo parte del juego. Los mejores inversores son personas con altos niveles de inteligencia emocional y no se dejan llevar por la euforia y por el desánimo. Controlan la avaricia en momentos de bonanza y el ego. Cuando hay pérdidas, no buscan tener la razón, sino ganar dinero. La disciplina emocional es clave en la vida y los negocios. Deja de esperar que las cosas sucedan. Sal, muévete y haz que suceda. Quien no se mueva podría pensar que no va a fracasar, pero es precisamente el primer error de quien quiere evitar el fracaso. No hacer nada y quedarse en donde está. Esto le llevará, tarde o temprano, a un fracaso mayor, que es el de no haber, al menos, intentado lograr el éxito en su vida. De cualquier situación, tienes tres opciones. Fracasar, aprender o tener éxito. Esto no lo decide el resultado de la situación, sino el resultado de tus decisiones. Fracasar sería el no haber obtenido el resultado que deseabas y no tomar el regalo del aprendizaje. Esa sí sería la correcta definición de fracaso porque no sacaste nada de la situación. Cuando una persona no toma el regalo del aprendizaje, está destinado a cometer ese mismo error y vivir esa situación una y otra vez hasta que decida aprender. Seguramente has escuchado la frase de Thomas Alva Edison cuando se le cuestionó sobre los repetidos intentos de inventar la bombilla. No he fracasado. He encontrado mil formas que no funcionan. Él sabía, precisamente, que el camino al éxito estaría lleno de situaciones que le permitirían aprender. Usualmente se les conoce como fracasos, pero para él, esos miles de intentos no representaron esto. Aprendió con cada uno de ellos cómo no hacerlo para finalmente obtener el resultado que quería. Estos momentos de fracaso solo son un escalón en la empinada caminata hacia el éxito. Y la vista en la cima, así como los resultados, valen la pena el esfuerzo. Nunca te des por vencido. El dolor es algo temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día, o un año, pero al final se acabará y otra cosa tomará su lugar. Sin embargo, si te rindes, ese dolor será para siempre. Inténtalo 10,000 veces de ser necesario. Si quieres tener éxito financiero, tienes que comprender que nunca tienes que darte por vencido. Haz lo que tengas que hacer, no importándote si tienes ganas o no, ni cómo esté el clima. Esa es la clave. Esto se llama disciplina. Cuando se les pregunta a aquellos empresarios que con su ingenio y pasión cambiaron la historia de la humanidad, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito? La respuesta que con mayor frecuencia se escucha es persistencia. Y nadie duda que la visión es importante para triunfar en la vida, o que la disciplina es el camino para adquirir los hábitos que nos permitan materializar dicha visión. Pero es la persistencia la que nos ayuda a levantarnos tras las caídas, a permanecer firmes en nuestras decisiones y a actuar con tenacidad hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Cuando haces todo lo necesario para ser millonario, por ley, vas a hacerlo. El carácter de nunca darte por vencido te transformará en un ganador, no importando las circunstancias actuales. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Hasta un próximo video.